Bienvenidos al show 221 de GCN en español. Como cada martes os traemos este programa. Esta semana no está Sebas por aquí, pero tranquilos que la semana que viene está de vuelta. Y hoy queremos hablar de un tema que se repite cada año con la llegada del otoño, que es el fin de temporada y en el cual surgen muchas dudas de, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo entrenando? ¿Descanso? ¿Me voy de vacaciones? Pues hoy vamos a poder todo eso sobre la mesa y hablar de ello. Y también os traemos, como siempre, en todas las secciones de nuestro programa. Bonita, espectacular, pie de foto, comentarios y mucho más. Vamos, que arrancamos, empezamos. Con la llegada del otoño en Europa llega el final de temporada del ciclismo de carretera. Sobre todo para aquellos ciclistas que compiten en este lado del charco. Y llegado este momento, a muchos les surge la pregunta de, ¿y ahora qué hago? Pues básicamente existen tres opciones, ¿no? Que es la primera sería el descanso total. La segunda sería tomarse un periodo de descanso activo. Y la tercera sería seguir entrenando. Vayamos a ver punto por punto qué beneficios tiene cada opción y lo que podemos hacer y realizar durante ese periodo de tiempo, cuánto tiempo y cómo hacerlo. Empecemos por el descanso total. Muchos de los ciclistas que compiten escogen esta opción pues para desconectar totalmente de ese deporte que realizan diariamente. Acostumbran pues a escoger entre 15 días o un mes de descanso, descanso total fuera de la bicicleta y sin realizar ningún deporte. ¿Y por qué deciden hacer eso? Pues porque durante el año quien entrena regularmente en el ciclismo de carretera llega a un punto que necesitas esa frescura mental que te da unas buenas vacaciones, un buen descanso. Tiene beneficios, como hemos dicho, a nivel mental porque es como en el trabajo, ¿no? Cualquier persona que tenga un trabajo normal, llega al periodo de vacaciones y eso le ayuda a coger con más ganas después de las vacaciones su trabajo o no, o a desconectar e intentar sentirse un poco mejor. Luego también hay beneficios a nivel fisiológico, el descanso, al final ayuda al cuerpo a recuperarse y a regenerarse de todo el esfuerzo que hemos realizado durante el año entrenando y en competiciones y eso también nos va a ayudar a la larga a mejorar, a subir nuestro nivel porque cuando asimilamos el esfuerzo el cuerpo se adapta y mejora. La segunda opción es la de seguir entrenando. Seguro que hay muchos de vosotros que nos veis desde casa que no competís a nivel ni amateur ni profesional y la bicicleta pues es una válvula escapatoria, es vuestro hobby, es lo que os gusta. En ese caso no hay ningún problema en seguir saliendo en bicicleta y seguir disfrutando. Lo que tendremos que tener en cuenta, a lo mejor durante el año, buscar variaciones en la intensidad o en el volumen de trabajo que realizamos en nuestra bicicleta. Sobre todo para que no nos fatiguemos ni muscularmente ni mentalmente de este deporte tan bonito que a veces es verdad que al ser tan exigente puede que lleguemos a un punto de fatiga y necesitamos ese descanso para poder afrontar mejor los siguientes entrenamientos y las siguientes salidas. Y la tercera opción puede ser el descanso activo. ¿Eso qué quiere decir? Descanso activo al final es descansar del deporte que realizas normalmente, en este caso ciclismo de carretera, para realizar otras disciplinas u otros deportes. Empecemos por realizar nuevas disciplinas. Pues aquí entrarían todas, el BMX, el gravel, la pista, el ciclocross, el mountain bike, todas esas disciplinas que durante el año, si en el caso que compitas en carretera no puedes realizar, ahora es un buen momento para descubrirlas y pasarlo bien. Todas ellas, al final, seguiremos montando en bicicleta, y en muchos de nosotros es lo que más nos gusta, pero fuera de lo que es el ámbito natural al que estamos acostumbrados durante el año, en el caso de que sea ciclismo de carretera, en el caso de que sea mountain bike, pues dejando unos días aparte en nuestra disciplina y centrándonos en otras para disfrutar, aprender y también mejorar, porque a nivel técnico mejoraremos nuestra conducción, mejoraremos en otras situaciones fuera de nuestra zona de confort, que luego seguro nos ayudarán al resto del año cuando empecemos la preparación para nuestra disciplina específica. A partir de aquí, ¿qué a escoger? ¿Qué a realizar? Pues todo dependerá de la zona donde vivís. Si tenéis un velódromo cerca, pues es muy interesante la pista, porque al final realizas un trabajo muy específico donde se mejora mucho la cadencia, se trabaja la fuerza, se trabaja mucho la técnica del pedaleo, y todo eso es súper beneficioso luego si lo aplicamos a la carretera o a cualquier otra disciplina. También el gravel, el ciclocross, te ayuda a mejorar la técnica, sobre todo con esos cambios de terreno en el que llevas una bicicleta muy parecida a la de carretera, la geometría sí que varía un poco, pero la posición de la bicicleta es muy parecida y nos ayudará a tener mejor control, mejor manejo de la bicicleta. También otra opción puede ser que os planteéis hacer un bikepacking como vacaciones y vais a estar pedaleando, vais a estar descubriendo un sitio nuevo y aparte, pues pasándoselo bien con amigos o solo, dependerá eso de vosotros mismos. Y como no, el mountain bike también es una buena opción, ya sea pues XC, ya sea enduro, ya sea descenso, lo que te guste, la ir en bicicleta, ir sobre ruedas, siempre es una buena opción. Luego estarán esos corredores, esos ciclistas que no quieran tocar una bicicleta durante ese periodo de descanso activo y se decantarán más por deportes, pues otros deportes, como por ejemplo puede ser salir a correr. Es un deporte que durante mucho tiempo se ha dicho que no era compatible con el ciclismo, sobre todo por su aspecto lesivo, que al final tiene mucho más impacto que la bicicleta, pero estamos viendo en los últimos años como muchos ciclistas lo están compaginando sesiones de running durante la pretemporada e incluso algunos durante todo el año, pues para mantenerse en forma. Lo que sí que hay que tener en cuenta a la hora de salir a correr es el tema de la intensidad. Empezar por una intensidad muy baja. Ya sé que a veces cuesta el bajar el ritmo, pero cuando empezamos un deporte nuevo y si es el salir a correr que tiene mucho impacto y es, como hemos dicho, un poco lesivo, pues hay que empezar como igual que cuando empezamos con la bicicleta a un ritmo bajo para ir poco a poco adaptándonos y crear esa base para luego poder ir subiendo el ritmo y que no nos lesionemos. Otros deportes que también son muy beneficiosos durante esta época del descanso activo es la natación. La natación nos va a ayudar a trabajar muscularmente una parte de nuestro cuerpo que normalmente tenemos un poco olvidada los ciclistas, que es el tronco superior. También lo bueno es que en la piscina podemos realizar ejercicios de respiración que luego nos ayudarán, serán muy beneficiosos para mejorar, como por ejemplo, el UVO2 Max, nuestra capacidad pulmonar, ¿no? También, aparte de la natación, salir a correr, salir a andar, hacer largas caminatas para descubrir sitios bonitos que haya alrededor de nuestra zona, también es una gran opción y una aventura estupenda para realizar tanto con la familia, con amigos, con tu pareja, con quien sea. Si tenemos la suerte de vivir en un sitio de montaña donde el invierno sea frío, no descartar el esquí de montaña o el esquí de fondo, ya que nos va a permitir realizar ese trabajo cardiovascular, ese trabajo de fondo, en unas condiciones que dentro de lo adversas que son el frío, hay muchos estudios que demuestran que hay muchas mejoras a nivel fisiológico y de adaptación, y sobre todo si realizas ese deporte en altura, imagínate, estar pedaleando 6 horas a 2000 metros de altura en intensidad muy suave, pues toda esa adaptación fisiológica que hace el cuerpo es genial, pues esquiando pasa exactamente lo mismo. Sí que es verdad que aquí la técnica tiene un punto importante a tener en cuenta, hay que saber esquiar, no todo el mundo sabe, por tanto no es un deporte que se pueda realizar tan fácil como el ir a correr o ir a nadar. Resumiendo, realizar deportes alternativos durante este periodo de descanso activo, nos aportará un trabajo cardiovascular, lo que se conoce como entrenamiento cruzado, muy beneficioso, también trabajaremos músculos que no estamos acostumbrados a trabajar y nos ayudará a compensar nuestro cuerpo y también lo que hay que tener en cuenta es que es una época del año que no nos tenemos que pasar con la intensidad, realizar el deporte, pasárselo bien, pero siempre controlando, sobre todo esos deportes de resistencia, de resistencia, tipo salir a correr, salir a hacer esquí de fondo, esquí de montaña, intentar mantener un poco la intensidad baja. Si vamos a jugar un partido de fútbol o un partido de pádel o tenis con los amigos, pues seguro que va a llegar al punto que vamos a tope. Se entiende, puede pasar y no pasa nada, al final es un esfuerzo distinto, pero es sobre todo en el deporte de resistencia en el que tenemos que controlar de no pasarnos con la intensidad. También es verdad que muchos de vosotros, si nos estáis viendo desde el otro lado del charco, puede ser que justo ahora empecéis vuestra temporada ciclista, pues también aprovechamos para que nos digáis lo que habéis hecho en ese periodo de descanso, tanto los de ese lado del charco como el de este. Comentadnoslo como siempre aquí abajo en la sección de comentarios, que es lo que más os gusta del periodo de descanso. Y continuamos con los breves de la semana. Empecemos por el Mundial de Pista, que se celebró la semana pasada durante cinco días en Francia, en el velódromo de Saint-Quentin, cerca de París. 51 países compitieron por esos 22 mayores arcoiris. Aunque este Mundial no contara para el ranking clasificatorio de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024, sí que esta cita tenía cierto aroma olímpico. Porque una, se celebraba en el mismo velódromo en el cual se van a disputar los Juegos Olímpicos 2024, y también porque las selecciones más potentes empezaban a calentar motores de cara a la cita olímpico. Y lo vimos como equipos como Gran Bretaña, que ha cambiado totalmente su cuarteta, añadiendo a Eden Heiter y a otros corredores de cara a la cita del 2024. Grandes nombres se dieron cita en Francia y añadieron nuevos títulos a su palmarés. Y empecemos por el primero, por Filippo Gana, que se proclamó campeón del mundo de persecución individual y estableció un nuevo récord del mundo con 3 minutos 59 segundos 636 centésimas. El primero de bajar de 4 minutos a nivel del mar. También vimos como Elia Viviani se proclamaba campeón del mundo de eliminación y Eden Heiter, campeón del mundo de Omnium y campeón con el equipo de Gran Bretaña de persecución por equipo, batiendo a Italia. También destacar a Lotte Copecchi, que se proclamó campeona del mundo de Madison femenina. Destacar la medalla de bronce de Alejandro Martínez en el kilómetro. Primer español en bajar del minuto. La última vuelta de la temporada al Tour de Lancawey se está disputando y ha finalizado hoy mismo. A la hora de que grabamos este programa, aún no sabemos los resultados de la última etapa, pero sí los de las anteriores. Así que empecemos, hagamos un repaso. La primera etapa la ganó el ruso Gleb Sirsta Stagiere en Astana y ya se adjudicó su primera victoria y liderato. Se etapa 2 la ganó el australiano del equipo continental Australia Racing Academy, Craig Wiggins. El tercer día llegaba al final en alto en Genting Highlands, donde Iván Ramiro Sosa de Movistar se hacía con la victoria y el liderato. Cuarta etapa iba a manos del rapidísimo Jakub Maretsko. La quinta etapa también para Lionel Tami Miaux de Alpecin Fénix. Sexta etapa sorprendía el ruso, perdón, el noruego Erlen Blickkira. Y en la séptima etapa el nuevo fichaje de UAE que sigue corriendo por los colores de Alpecin Fénix se hacía con la etapa Schoer-Bachs. Tercero fue Adrián Moreno del Burgos BH. A falta de una etapa el liderato sigue a manos de Iván Ramiro Sosa que esperemos que se adjudique este Tour de Lankawi en esta edición. Y vayamos con la disciplina invernal por excelencia del ciclocross que arrancó la Copa del Mundo con su habitual gira americana y allí vimos un 2 de 2 para Elie y Servit en hombres y la neerlandesa Fem van Empel en mujeres. Ambos corredores ganaron tanto en Waterloo como en Fayetteville. Próximamente la Copa del Mundo vuelve a tierras europeas en Tabor y lo podréis ver en la app de GCN siempre dependiendo de vuestra geolocalización. Este lunes se presentó en Milán el Giro de Italia 2023 y lo podemos ver en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube GCN Racing. ¿Qué os pareció? ¿Lo visteis? Si no, lo podéis recuperar y volver a ver porque el recorrido que han presentado es brutal. La gran partensa, como explicamos anteriormente, será el 6 de mayo de 2023 en Costa del Trapoche, en Los Abruzzos y tres semanas después y 21 etapas finalizará en la ciudad de Roma el 28 de mayo. Durante estas 21 etapas disfrutaremos de tres contrarrelojes individuales. La última, una cronoescalada brutal, inédita, al Monte Santo di Lusari que decidirá quién será el ganador del Giro de Italia. Aparte de esto, también tendremos siete finales en alto, siete cimas de más de 2.000 metros de altitud con el paso Valparola, el paso Jao, que me suenan de la maratona de los Dolomitas y final entre Chime Lavaredo. El último que ganó allí fue el tiburón de Messina Vincenzo Nibale. Cuatro etapas de cinco estrellas, tres de las cuales llegan en la última semana tres etapas de más de 5.000 metros de desnivel positivo y once de dieciocho etapas en ruta son de más de 190 kilómetros de distancia. En total, este Giro tiene 3.450 kilómetros de recorrido con algo más de 51 metros de desnivel, más de 4.000 metros más que la última edición del Giro. Así que se espera una batalla extraordinaria. Y ahora sí, ahora llega el pie de foto. Ese concurso donde el más original, el más gracioso, el que ponga el titular que más les guste a nuestra producción se lleva el bidón de GCN en español. Y vayamos a ver la foto que colgaron. La semana pasada era esta de Iván Cortina después de ganar en el Gran Piedemonte y el ganador con hashtag Piedefoto fue Juan Román Riquelme con este hashtag Piedefoto que le dice mejor y ¡Eh, Iván! Está bien que las flores te den alergia, pero al menos quítate la mascarilla para la foto. Pues, Juan, sabes que tienes que ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales y te haremos llegar el bidón de GCN. Bidón o Carmañola. Ahí va, yo te lo mando. Y vayamos ahora a ver la foto de la semana. ¿Qué os parece? ¿Qué titular le ponemos? Tita, 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 agua calentita. No sé, vosotros sois más originales y más graciosos que yo, pero bueno, se le ve que calor, calor no está pasando en ese momento. Va, ya sabéis que concursar es muy fácil, solo te tenéis que poner hashtag Piedefoto y dar un titular más original que el que he dado yo. Y ahora llega la sección que más regalos reparte aquí en GCN en Español. Bonita, espectacular. Ya sabéis que hace un tiempo que cambiamos las reglas del concurso y ahora sois vosotros desde la app quien decidís quién se lleva el premio gordo. Es muy fácil, si queréis participar solo tenéis que subir vuestra foto en la app de GCN que es totalmente gratis y si es una de las seleccionadas la publicaremos aquí en el show y vosotros desde casa votaréis si esa bicicleta es bonita o espectacular. La que más espectaculares se lleva, pues se lleva el premio gordo, pero lo bueno es que todas están premiadas, de la tercera a la primera. Así que vayamos a ver los resultados de la semana pasada. El tercer premio se lleva el pack de bidones de GCN de Elite y es para Max Trek con su bicicleta Mitte Pocket que un 16% votó espectacular. No les gustó mucho la bici, pero bueno, es lo que hay. Vayamos a ver el segundo clasificado que se lleva el termo de GCN y es Red Synch con su Trek Monda SLR7 E-TAP un 67% de nuestra audiencia, un 67% votó espectacular. Y vayamos a ver el ganador de la semana que se lleva el suéter de GCN sin capucha y una camiseta. Y el ganador fue Ramón Fernández 9ENOPMG con su bicicleta personalizada Goodrow con un 94% de espectaculares. Se lleva el premio gordo de la semana. Enhorabuena a todos y vayamos a ver ahora las bicicletas seleccionadas para esta semana. Empecemos por un avión. ¡Wow! Esta Giant Trinity que nos la manda Eric de los Santos y nos dice Full Ultegra, 11 velocidades, monoplato balado de 56 dientes. ¡Eh! Tienes que tener buenas piernas para mover eso. Caseto Ultegra, 11-23, rines de 55, Giant SL1 Aero World System, llanta Tulles, Gavia Course. ¡Wow! 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 ¡Vaya avión! Vosotros votaréis si esta bici es bonita o espectacular. La verdad es que la foto está tomada perfecta. En el autódromo hermano Rodríguez. ¿Dónde es eso? Dímelo, déjamelo por aquí en comentarios. Buena, buena, buena foto. Me gusta, me gusta. Va, vayamos a ver la siguiente foto. La Orbea Aqua de Borja que nos la manda y nos dice que después de una salida de 50 kilómetros con bastante frío y lluvia, salió algo el sol llegando a casa. Bonita foto también, ¿eh? La bici no se ve mucho. A ver... Bueno, cumples con todos los requisitos del canal. Así que a ver, a ver, a ver qué votan nuestros GCNers. Y vayamos a ver la última bicicleta seleccionada. Una Pinarello Dogma F. Muy elegante, ¿eh? Y esta bicicleta nos la manda Francesco Porto 86. ¡Guau! ¡Qué bici, eh! También, ¿eh? Hoy el nivel está alto del concurso y también cumple los requisitos, plato, piñón pequeño... Bueno, sois vosotros desde casa ahora los que decidís. Ya sabéis, es muy fácil ir a la descripción, al link, clicar allí, os llevará a la app y votar si esta bicicleta es bonita o espectacular. Los resultados, la semana que viene. Y ya vamos llegando al final de este show, que hoy lo estoy presentando solo y es la primera vez, así que a ver... Uff, qué nervios que tenía al principio, pero ahora ya voy más relajado, va. Vayamos a los comentarios. El primero es de Jordi Amoros, quien nos pregunta, culote especial, en referencia al vídeo que sacamos el sábado sobre cómo se organizaba el pelotón femenino a la hora de parar a hacer pipí. Pues, culote especial, sí que existen para mujeres. Hay algunos que llevan como unos, un velcro o un clip en la parte detrás de los tirantes y se pueden desenganchar, te puedes bajar el culote y hacer tus necesidades sin la descomodidad, de tenerte que sacar el maillot, sacarte la rabia, sacartelo todo. No sé si a día de hoy en el pelotón femenino profesional se utilizan. Si no, me acuerdo que hace años también se utilizaban esos culotes sin tirantes, que eran muy prácticos a la hora de sacártelos, pero bueno, no sé, eso deberíamos también preguntárselo a alguna de las profesionales. Ya hablaremos con ella, a ver que nos den respuesta, pero sí, culotes especiales existen. Vayamos con el siguiente comentario de Minor Video and Films, que nos dice, Cambio de cadena y ahora el lubricante no le dura mucho tiempo. ¿Por qué será? Gracias de antemano. Bueno, es una pregunta curiosa. Cambio de cadena o es la misma cadena que llevabas, cadena distinta. Tienes que tener en cuenta varios factores, ¿no? El primero también sería el clima. El clima, pues depende de donde vivas, si era invierno, ahora empieza época de más calor, primavera, o si era verano y ahora ya empezamos a temperaturas más frías, el lubricante que utilices para la cadena varía, porque hay lubricantes para distintas condiciones. Nosotros, los que utilizamos en Macoff, pues tienes para condiciones de humedad, condiciones secas, luego tienes cerámicos, tienes que ver si estás utilizando el mismo lubricante y ha cambiado la época del año, la temperatura es distinta, el clima es distinto, pues a lo mejor también te toca cambiar de lubricante, pero en principio, ostras, es una pregunta que es que hay muchos factores que influye y si quieres, puedes dejarnos más detalles en comentarios para que podamos ayudarte más y si quieres poner hashtag Ronda GCN, pues te lo responderemos en un Ronda. Pero nada, tendríamos que saber más factores porque hay muchas cosas que pueden influir. También, si has utilizado mucho la cadena anterior, que este se desgastó mucho y desgastó también platos, piñones, puede ser que ahora te parezca que va menos lubricada, va más dura, pero es que a lo mejor te tocará también cambiar piñones y platos porque están desgastados y entonces la cadena no va tan bien como iba antes. Pero es que ya te digo que es una pregunta un pelín complicada porque hay muchos factores que desconocemos y entonces no te podemos dar una respuesta apropiada. Vayamos a ver el siguiente comentario de Facundo Nobile que dice ¿Cómo es eso de la dirección de la cadena? Yo uso KMC y es igual de ambos lados, si no me equivoco. Correcto, hay cadenas que son direccionales y otras cadenas que no lo son. Siempre hay que mirar las instrucciones, las recomendaciones del fabricante que te lo indica perfectamente y a la hora de montarla pues tener en cuenta eso. Ya está, tan fácil como eso. Vayamos a la siguiente pregunta de Enrique Hernández que nos dice ¿Por qué tus manetas están hacia adentro? ¿Es para comodidad o agarre? Referente a la bicicleta de gravel, imagino. A ver, te voy a ser sincero, yo creo que es más por postureo que no por ni comodidad de agarre. Sí que voy cómodo así, pero vi que los de gravel las llevaban así y dije, pues voy a parecer un poco más gravelero. Pero no, la verdad que me he acostumbrado el manillar al ser tan ancho y yo venir de la carretera, de la pista cuando era más joven, pues estoy acostumbrado a manillares más pequeños y el hecho de cerrar las manetas pues a la hora de que voy cogido arriba, que es una posición que siempre me gusta, pues me da la sensación que voy un poco más recogido. No te puedo hablar ni que es por un tema aerodinámico porque no me he hecho ninguna prueba aerodinámica ni nada, es más, tengo que por postureo y ahora sí que al utilizarlo más pues por comodidad me gusta y a la hora de frenar cuando voy cogido de abajo también la posición que llevo de manos pues me permite, me gusta más el agarre que tengo en el manillar. Ya está, no hay secreto. Yo creo que, bueno, ir probando, ir viendo, lo más normal es llevarlas recto. Luego, si las quieres cerrar un poco o tal, eso ya por gustos y sí que es verdad que en profesionales sí que lo miran a nivel aerodinámico. Muchas veces si vemos un correo que las llevan muy cerradas pues tiene un motivo por qué, pero en mi caso no hay motivo. Pues nada, ya estamos llegando al final del programa, espero que os haya gustado. Como siempre, os recordamos que en la app de GCN podéis disfrutar de muchos documentales y esta semana hemos lanzado uno sobre la ciencia a la hora de tomar curvas. Así que ya veis que hay de todo tipo de documentales, películas y solo tenéis que entrar en la app de GCN y verlos. Así que nada, muchas gracias por vernos, nos vemos la próxima semana y nada, estaremos aquí con Sebas. Así que nada, buena semana a todos, hasta pronto, chao, chao. chao, chao, chao. chao.